Música 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 En tus ojos Que tenés la linda joven Que estoy mirando Que miradita Que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Con una montaña bien tumbada Con tus santos Y es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo que caras De ojitos chiquitos O quizás que broma El fuego en el amor Y un saludo para nuestra presidenta Baile de bonito Muchas gracias En tus ojos Son luceros que alumbra mi alma Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras En el amor Que no me quedan Y ojitos chiquitos Y ojitos que broma El fuego en el amor En los ojos Para los que les gustan los carridos ¡Vamos!